Sin noticias de los cuatro montañeros asturianos, Ergidio Armando García, Ángel Hernández Muñiz, Jesús Mosteirín y Sabino Fernández, salieron hacia Nepal para hacer una ruta de senderismo por el Valle de Lantán. Iban acompañados por dos xerpas y un guía. La mujer del guía local, que no tienen cobertura, que lo sabían, y que donde han ido es una zona tranquila. Se encuentran a 80 kilómetros al noreste de Kathmandú, en un parque natural en donde, en principio, no hay riesgo de avalanchas. Lo normal es que estén caminando por una zona al aire libre, no iban a una zona especialmente peligrosa. Debían haber regresado a la capital de Nepal el mismo día del terremoto, el sábado 25. Familiares y amigos esperan que estén a salvo en algún refugio, pero es imposible saber dónde. Han colgado sus datos y fotos en esta página de Google, donde se busca y se informa sobre miles de desaparecidos. Pero por el momento, nadie, ni siquiera los montañeros españoles que están en el campamento base del Everest, saben de ellos. Se busca también a otros dos montañeros vascos que estaban en Nepal haciendo trekking. Y respecto a ellas, en este momento no disponemos información de dónde se encuentran. El principal problema para dar con ellos es el mal estado de las comunicaciones. ¡Gracias!